Para esta semana el costo de la canasta básica incrementó 76 córdobas y es que con esta temporada lluviosa los perecederos son los principales en incrementar de costo constantemente ya que estos se dañan rápidamente, dijo Marvin Pomares, director del Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor. Por ejemplo los que venden perecederos nos decían a nosotros que si ellos compran un quintal de papa en tres días se les malean 20 libras de papa y por eso ellos pues alteran un poco el costo de las papas, igualmente la chiltoma, la chiltoma se daña rapidísimo, ahorita el tomate está carísimo el tomate, el tomate está caro ahorita, la chiltoma está cara, fíjate que la chiltoma ahorita te la están vendiendo tres chiltomas por 20 córdobas, tres chiltomas por 20 córdobas, lo que significa que la docena la compras en 80 córdobas, está carísima, cuando la compraba en 30 córdobas la docena, en 30, 20, 25 córdobas era el costo de estos productos, sin embargo pues estos productos están bastante caros, ¿verdad? ¿Qué fue, digamos, los otros productos que aumentaron? Aumentó el frijol, el frijol aumentó de 24 a 25 córdobas, esto en el mercado oriental que es la parte donde te venden más barato, en una pulpería ahorita la libre de frijol te cuesta 32 córdobas, en una pulpería, o sea que ya la pulpería vale 32 córdobas. Por ejemplo, la cebolla aumentó 8 córdobas, pasó de 18 a 26 córdobas y las papas pasaron de 22 a 20. Indicó que la canasta básica la componen 53 productos, pero que esta se debería reformar y dejarla en 23. Si la canasta básica solo fueran los 23 productos de alimentos, fuera un poco más accesible, lógicamente, porque ¿cuánto tendrías que gastar para una semana? Por ejemplo, en cuanto a los 23 productos de alimentos, tendrías que gastar prácticamente, ¿verdad? Aquí está, tendrías que gastar 3.727 córdobas, eso es lo que tendrías que gastar solo en alimentos. También nosotros creemos que tiene que haber su reforma ante esta canasta básica. Noticias 12, Darlene Tellez.